Ok, en el corazón de Asia Pero en ese, en ese no puede ser, está piché ¿Está en la chela? Ya, Mañequito, comienza todo Claro, no se lo ponte varias veces Cada vez que se lo ponte se ríe No, de verdad Te dice que no Suiza, Ricardo Hola ¿Pero es una de trigo, papá, o no? Taquechela de trigo, cerveza de trigo ¿Ah, tiene todavía? Un saludo a Ricardo Vinocchio, Vinocchio Eh, Ricardo, gusto saludarte Mira, acá estamos reunidos entre todos Después de tanto tiempo Ojalá que estuvieras acá Inesia Esperemos que para la próxima estés, pues Un fuerte abrazo ¡Bravo! Ricardo, ¿cómo es el saludo en italiano? No, ¿dónde está? Suizo ¿Cómo es el saludo en suizo? Franco-suizo, no sé cómo será En francés Sí, oye, nada, ya Ricardo, ¿cómo estás? Acá estamos disfrutando Hemos estado de un día de playa Acá en la casa de Luca Y de Julia Si no se molestan Y entonces acá Luca nos ha ofrecido Una... ¿Qué nos ha ofrecido, compadre? Parece parrilla No, primero unos chorizos Un buen chorizo Un buen chorizo Después un buen... Un buen... Una chuleta de... Pollo De pollo Pollo Chuleta de pollo Es un nuevo corte de pollo Una carne Y está guardada ahí la carne Para más tarde ¿Cierto, compadre? Para ponerla ahí en la parrilla Aunque el cabrón ya se acabó Pero no sé Acá estamos acordando, compadre Y te acuerdas de los corazones Estamos acordándonos en este momento Albufera del Nuevo Mundo Albufera del Nuevo Mundo Y te acuerdas Albufera, no albufera Compadre Compadre Y tú Hola, Ricardito ¿Ya lo conoces, Ricardito? Sí, claro Claro, el año pasado